Ver a Messi marcando golazos con el Inter de Miami ya se está haciendo costumbre y ver a Messi alzando un nuevo título también ya es costumbre. Este miércoles el argentino marcó un doblete para completar la victoria 2-3 en su visita al Columbus, pero esta victoria tuvo un plus especial. Al ganar a su inmediato seguidor en la tabla, el Inter de Miami se asegura salir campeón de su conferencia, por lo que han levantado la Supporter Shield, un título oficial que se entrega al mejor equipo de la temporada regular. Con esta victoria del Inter con golazo de tiro libre incluido de Lionel Messi, el Miami suma 68 puntos y ya es campeón de la Supporter Shield. El segundo título en la historia del Inter de Miami, el segundo título para Messi en la MLS, pero también su título número 46 en su carrera. A sus 37 años Messi sigue haciendo de las suyas en el fútbol. Marca golazo, saca campeón a un equipo que nadie lo conocía en el fútbol y lo disfruta junto a sus compañeros. Por supuesto que la foto de los ex Barcelona no podía faltar. Alba Busquets, Suárez y Messi posaron con el nuevo título del Inter. El argentino, acompañado de sus amigos, disfruta su estadía en Miami. Bueno, contento, contento por este grupo, la verdad que lo dijimos, creo que te lo dije a vos al principio de año, que sabíamos que era un grupo para pelear esto y nos hicimos cargo desde el principio porque tenemos jugadores como para hacerlo. Y bueno, la verdad que feliz de conseguir el primer objetivo y ya pensar en lo que se viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!